La mañana de este primero de febrero ha trascendido a los medios de comunicación, la que quizás sea una de las noticias más impactantes de este año 2024. La desaparición hasta este momento durante 48 horas de Monseñor José Luis Lacunza, único cardenal panameño. Monseñor José Luis Lacunza, de acuerdo a lo que se desprende de la carpetilla de la investigación del Ministerio Público, habría salido a eso de las 2 de la tarde de este martes del obispado de la ciudad de David Saleh, en vestimenta particular, sin sus hábitos, pero no regresó y esto llamativamente preocupó a quienes colaboran con él en el obispado de David, que en este momento precisamente han hecho circular un comunicado ya confirmando la noticia y que usted lo ve aquí de primera mano en Telemetro Reporta, edición mediodía, y que quiero comunicarles un poco acerca de lo que está solicitando la diócesis de David. Dice que pone en conocimiento al pueblo santo de Dios de que el obispo Monseñor José Luis Cardenal Lacunza, Maestro Juan, oficialmente se encuentra desaparecido desde el martes 30 de enero del año, en curso en horas de la tarde, se ha presentado una denuncia ante las autoridades del Ministerio Público, quienes de inmediato han iniciado las investigaciones concernientes en este caso. En ese momento se pide al pueblo santo de Dios, y hay que prestar atención porque es la petición que han hecho desde diferentes instancias, que se unan en oración permanente para que con un mismo corazón, como el corazón de Jesús, prontamente se pueda encontrar al pastor diosesano dado en la ciudad de David, ese 1 de febrero de 2024. Debo decirles que en este momento me encuentro desde la arquidiócesis de Panamá, a la espera de que Monseñor José Domingo Ulloa emita ya oficial pronunciamiento y brinde los detalles de lo que se conoce hasta esta hora de esta lamentable información, pues que ha trascendido a los medios de comunicación. Lo vemos bajar en este preciso momento, así que intentaremos durante esa misma transmisión hacer contacto con él. Hay que recordar que Monseñor Lacunza forma parte de esos aproximadamente 241 cardenales. Monseñor, bienvenido a Telemetro Reporta en directo. En primer lugar, quiero de verdad agradecerle a todos los medios de comunicación social y a tanta gente que frente a la noticia que nos ha sorprendido a todos sobre la desaparición del cardenal José Luis Lacunza ha manifestado su preocupación. Queremos, en primer lugar, frente a esta realidad, confiamos en las investigaciones que se están realizando y también comunicarles a medida que oficialmente también las autoridades que están investigando, junto con las autoridades eclesiásticas de la diosa de David, seremos los más transparentes para que podamos tener de primera mano lo que está sucediendo. En estos momentos, yo creo que lo más importante es que podamos unirnos en oración para que prontamente podamos reencontrarnos con él. Y en esa confianza queremos también reiterar nuestra gratitud a todos los medios. Realmente ha sido sorprendente. Las noticias que personalmente tenemos son muy escasas. Tengo que decir, tal vez ustedes, que tienen una gran misión, van hilando mucho más cosas. Sí nos ha sorprendido esa desaparición y ahora estamos a la espera atenta de lo que nos puedan desde la diócesis de David y las autoridades de David informarnos a nosotros oficialmente. ¿Qué les han mencionado ustedes acerca de cuándo salió del obispado y todo lo demás con quién salió? ¿Cuáles son las informaciones preliminares que le dieron ellos a ustedes? Mira, ha sido como muy llano lo que se nos ha dicho. Lo que sí se nos ha dicho es que salió solo. Salió normal como hacer algún mandado o alguna diligencia. Y de ahí entonces no se supo más hasta el día siguiente donde se le echó de menos porque él generalmente tiene la Eucaristía en la mañana y tenía una Eucaristía el día 31. Eso fue el día 30 en la tarde, sobre las 2 de la tarde. Eso sí es una hora que hemos confirmado. Y de ahí entonces inmediatamente cuando los que están ahí con él en su casa informaron a los sacerdotes de David, inmediatamente sí tengo que reconocer la diligencia de hacer ya todas las investigaciones. Han tenido la tarde de ayer y la de hoy para las investigaciones. Por eso estamos en la espera que tal vez ahora a media tarde pudieran dar un parte. También sabemos y comprendemos que muchas veces está el secreto de sumario. Hay cosas que se van hilando, pero oficialmente esto es lo único que realmente podemos decirle y ya confirmar, porque también la ley tiene sus reglamentaciones. A partir de 48 horas entonces podemos hablar ya de una desaparición. Monseñor, circula en redes sociales y para evitar un poco la desinformación, que el vehículo en el que se movilizó el cardenal habría aparecido en Bugaba. ¿Esto se puede confirmar a esta hora o es parte de las especulaciones? Personalmente no se nos ha hablado sobre lo de que se ha encontrado su automóvil en Bugaba. Yo creo que también, y entiendo también, mucha gente con el afán de ayudar y preocupar van estando... Por eso yo creo que tenemos una gran oportunidad y se los digo con todo el corazón. Tanto desde la diócesis, para mí, lo oficial y también que puedan entender. Somos una sola iglesia, pero la diócesis de David también con su cierta independencia. Yo estoy en contacto totalmente con el vicario general de la diócesis de David, que él es el que me da para mí la información oficial. Por su... Por su llamado de oración, por la situación preocupante que hay ahorita mismo, sabemos que hay muchas personas católicas y no católicas que están preocupadas acerca de la salud del cardenal. ¿Cómo está y de que aparezca pronto? Sí, yo creo que en estos momentos, con todo el corazón le digo, como creyentes, es orar, ¿verdad? Orar para que prontamente podamos tener una noticia certera de su paradero y pidiendo a Dios también que podamos recuperarlo sano. Yo creo que en la vida cuando suceden estas cosas, yo creo que desde la fe también tenemos que ir viendo diversos escenarios y creo que el escenario que pedimos al señor es que prontamente él pueda volver a casa y que pueda volver sano y salvo. Lo demás, se dan mil especulaciones en esta realidad y somos conscientes. Le comentaba que si por su condición de cardenal, el nuncio ya se ha comunicado al Vaticano para notificar de esta desaparición de Monseñor José Luis Lacuna. Sí, sí, yo, frente a una realidad, las autoridades pertinentes del Vaticano en la Uniciatura, tanto de él o de cualquier obispo sacerdote, se tiene que informar inmediatamente. Yo incluso personalmente he recibido algunas llamadas de solidaridad de mucha gente también del Vaticano y tengo que también agradecer la solidaridad de los obispos de Latinoamérica y de Centroamérica. Acabo de recibir la llamada del presidente del CELAN, lo mismo de muchos cardenales que han estado llamando para que podamos informarle y preocuparse por la situación del cardenal Lacunza. Muchas gracias, monseñor. ¿Será incluida como una intención también en las homilías, en las misas próximas? Sí, en todo el territorio los obispos acabamos también de emitir un comunicado donde exhortamos a toda la iglesia panameña a mantenernos en oración por la pronta recuperación y que el cardenal pueda estar entre nosotros sano y salvo. Para confirmar también unos datos, el cardenal actualmente forma parte del colegio cardenalicio, le estaría cumpliendo sus 80 años en 23 días. ¿Qué condición tiene él actualmente? Como parte del colegio cardenalicio, ¿tiene derecho a voto? Sí, en estos 23 días tiene derecho a voto. Cuando cumplen 80 años, inmediatamente ya es, no podemos decir cardenal de médicos, por ejemplo, para toda la vida, pero ya si hubiera un cónclave, después de 80 años no puede participar, ¿verdad? Incluso también al mando de la diócesis, después de los 80 años también estamos en espera, ¿verdad? Entonces, es una situación, sí, quiero compartir, de verdad que nos ha sorprendido a todo y nos llama también la atención de lo que haya sucedido. Y queremos ser positivos de que realmente esto pueda ser solo una, como decía Santa Teresa, una mala noche en una mala posada y que al día siguiente podamos volver a reencontrarnos con él. ¿Su estado de salud? ¿En la diócesis entonces de David se ha encargado y hay algunos otros cargos en el Vaticano? No, en la diócesis es el obispo titular, en el Vaticano formaba parte de muchos discasterios, sobre todo estaba en el de educación, formaba parte y también el discasterio que atiende los asuntos de Latinoamérica. Son como los dos grandes discasterios en los que él también formaba como cardenal parte del equipo. Monseñor, su estado de salud de Monseñor Lacunza, ¿se conocía de que tendría algún padecimiento, algo que le puede hacer presumir? ¿Por qué no habría llegado a casa? ¿Algún mal de salud? De verdad no conocíamos, ya sabes que son los achaques que los años nos dan, era lo único, ¿no? Pero así una enfermedad como crónica que pudiera llevarlo, pero también la vida y nuestro cuerpo nos da tantas sorpresas que en cualquier momento puede llegar cualquier eventualidad. Yo creo que en estas cosas no veamos nada. Yo creo que el abanico y sobre todo quienes están encargados de la investigación, yo creo que todas estas cosas las van también analizando. Y reitero, en estos momentos con todo el corazón le digo, nuestra comunicación es directa con los encargados en David y con nosotros y ellos son los que nos van transmitiendo todo lo que también los encargados de la investigación les ofrece. Yo tengo la esperanza que ahora tal vez a media tarde pudiéramos tener nuevas noticias de cómo ha ido evolucionando la investigación. Reiterar entonces el llamado a la ciudadanía para que se unan en oración, no solo a la feligracía católica, sino también a sus seguidores, ¿no? Oriundo de España, pero con corazón panameño, como decía él. Para que se unan en oración. Exacto, unirnos todos en oración y también yo quiero tener como un pensamiento muy especial a todos los feligreses de la diócesis de David, al clero, a la religiosa. En eso sí quiero también manifestar todo nuestro apoyo. Es su pastor y entendemos también la realidad de incertidumbre, porque ahora tenemos que vivir esa incertidumbre, ¿no? Y más en este mundo donde tenemos mucha información, pero tal vez una información veraz no se tiene y eso también nos hace llevar a vivir estos acontecimientos con un poco de tensión. Y lo aceptamos y somos conscientes de que esta es la realidad que nos ha tocado vivir en este nuevo siglo XXI. Tener cuidado con estas informaciones que pueden surgir, todavía también que de parte de la Procuraduría han reforzado con equipos fiscales que están yendo a Chile. Bien, son las palabras de Monseñor José Domingo Ulloa en torno a la noticia que trasciende a los medios de comunicación sobre la desaparición del único cardenal panameño. Por supuesto, una vez recabemos, más información. En total seguimiento, regreso con ustedes. Yo soy Guadalupe Castillero. Gracias.